Música Para el pueblo de Raffles creo que es una feria importante, moviliza a mucha gente, además es una feria que está destinada medioambientalmente y para la comarca también supone un punto de referencia para todo el territorio. La nuestra concretamente tiene un cierto grado de monográfica, es una cierta medioambiental, tiene unos matices, hay stands con temas concretos medioambientales, pero bueno, además de todo eso es una feria como todas de la comarca, lo que pasa es que intentamos en esta comarca, cada municipio que hace una feria, tener algo diferente, yo creo que se está consiguiendo. Yo creo que es un ejemplo de eventos, siempre todo que se celebra en el Matarraña, siempre lo pongo como referente en la provincia de Teruel porque creo que tanto en este tipo de ferias como en turismo, como en lo que se refiere a todo lo que está relacionado con el medio natural, Matarraña tiene mucho que decir y bueno, aquí en Raffles se simboliza a todos los años. Yo de toda mi vida me dedico a la cerámica artística, como veis aquí, por ejemplo en la parada y aquí, pues me dedico a hacer la cerámica artística tradicional de la zona de Rivesalves. La técnica es simplemente moldear el barro y lo trabajamos directamente en moldes para que tenga la forma que nosotros deseamos en los platos o en las bandejas y luego a través de inmersión esmaltamos igual los platos que las bandejas, que cualquier búcaro lo esmaltamos por inmersión. Vendemos todo producción propia, embutidos desde, empezamos con la longaniza tradicional de los abuelos y con la imaginación de mi mujer que es la artista, de ahí empezamos a hacer combinaciones con higos y los que hay con quesos, con roquefort, con queso manchego y después hemos hecho una partida ahí que está hecha con los forraditos, con ajo, con cebolla, con pimienta, con cilantro y después también llevamos todo lo que es la morcilla, cebolla, la morcilla blanca, la negra, en fin, todo desde la artesanía a la imaginación, todo lo que os pedáis pensar, buenísimo, riquísimo y artesano. ¡Gracias! ¡Gracias!